Y seguimos hablando sobre el tema porque nos vamos a trasladar en vivo con nuestro compañero Ronnie Meyang. Nos vamos a la playa. Ronnie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Así es. Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es muy importante esta fecha porque aquí se está dando inicio al lanzamiento de la Jornada Nacional de Limpieza de Playas en todo el litoral para promover en la ciudadanía el manejo adecuado de los recursos sólidos, en especial tanto que ahora estamos presentando el tema del plástico, un uso adecuado para tener un medio ambiente saludable. En estos momentos se está realizando la limpieza de playas, como lo comentaba, que se da inicio a esta actividad a nivel nacional. Vamos a conversar con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que se encuentra trabajando en este punto de la ciudad, pero la vamos a interrumpir un momento para que nos dé detalles de este día que se está realizando a nivel nacional. Bueno, buenos días. Muchas gracias. En realidad, efectivamente, esta es una jornada que estamos realizando para la limpieza de playas porque el lema nuestro este año es luchar contra la contaminación de los océanos y los mares y para reducir el consumo excesivo del plástico. En este punto, básicamente, la playa Carpallo, que es una playa representativa por el grado de contaminación que presenta. Bueno, efectivamente, esta es una playa muy particular, ¿no? Por la ubicación que tiene, por el tipo de lugar donde está, tenemos siempre restos que llegan aquí a las orillas y como podemos ver, encontramos plásticos, madera, residuos de comidas, etcétera, etcétera. La playa está completamente sucia, permanentemente, a pesar de que desde hace muchos años existen permanentes jornadas de limpieza y hoy día tenemos más de mil personas que se han juntado aquí para hacer esta jornada simbólica de limpieza de playas, pero todas las semanas hay gente que viene a limpar las playas aquí. Promover el cuidado de las playas para la ciudadanía y además se está realizando en todo el país. Miren, es mucho más fácil prevenir que los plásticos, la madera, los restos de llantas, etcétera, etcétera, lleguen al mar que tener que venir a recogerlos aquí. Y por eso es muy importante el trabajo que estamos haciendo con la gente. Yo creo que hay una buena respuesta a la parte de tratar de liderar con el ejemplo también. ¿Ronnie? Tenemos alguna pregunta en estudio, Carla. Sí, Ronnie, me gustaría saber, si bien es cierto, estas campañas definitivamente ayudan, son visibles durante los días claves como hoy, ¿cómo hacer para incentivar que desde las casas los ciudadanos empiecen a reciclar? Es decir, se está pensando en políticas o incentivar de alguna manera a los ciudadanos que empiecen a reciclar de sus hogares, es decir, empezando por separar la basura o haciendo que la energía sea más sostenible desde las casas. ¿Han pensado en eso? Así es, vamos a trasladar la interrogante a la ministra. Gracias. Una actividad muy importante es el reciclaje. Y básicamente se debe partir desde casa, enseñar desde pequeño a que se deben diferenciar los residuos para poder distribuirlos de manera adecuada y así tener menor contaminación. ¿Qué es lo que se está haciendo para poder incentivar esta medida? Miren, ayer, por ejemplo, hemos estado visitando el parque en Surco Voces por el Clima, haciendo el relanzamiento. Y ahí hemos visto la planta que tiene la municipalidad de Santiago de Surco, justamente para el tema de promover el reciclaje. Pero ellos están haciendo un trabajo desde casa. Están incentivando, dan la información y la capacitación también a la gente del distrito para separar entre residuos orgánicos y residuos no orgánicos. Y básicamente con eso el municipio recoge todo lo que es no orgánico y lo procesa. El plástico, las botellas de plástico, las bolsas, etc. Y lo orgánico, la gente está empezando a hacer compostaje en casa, para lo cual necesitan una pequeña maceta, porque en realidad en las casas no estamos generando una cantidad enorme de residuos orgánicos individualmente. Podríamos hacer compostaje, podría eso servir para nuestros jardines, para nuestras macetas. Y eso es parte del trabajo de capacitación que tenemos que hacer. Muchas gracias, Ministra. La dejamos todavía. Hay una ardua jornada aquí de limpieza. Una cosa que a mí me gustaría resaltar, si enfocan para allá, son más de mil personas las que están en esta playa, de diferentes colectivos. Hay ONGs, hay municipalidades, está el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, está la Marina, están las municipalidades locales del Callao, están los voluntarios de Perú Limpio. O sea, esta es una jornada cívica donde todos y todas podemos contribuir. Roni. Muchas gracias, Ministra. Entonces, hoy 5 de junio. Dime, Carla. Roni, una última intervención, por favor, para que le digas a la Ministra. En los Países Bajos hay una política interesante, que es multar a las personas que no reciclen. Es decir, hay una política de reciclaje, pero aquellas personas que no lo quieran hacer desde la casa, se les multa, tienen que pagar una multa. ¿En algún momento se ha pensado hacer eso en el país precisamente para obligar o incentivar o desincentivar a la gente precisamente para que recicle desde casa? Acaba de llegar el representante de Naciones Unidas también. Ministra, en otros países hay una política de reciclaje, incluso a las personas que no lo hagan, se multa. ¿A qué en Perú se ha pensado una política similar para poder trabajar en este aspecto? En el primer aspecto en el que estamos trabajando básicamente es en el tema de la reducción del uso innecesario del plástico, por un lado, pero también de la generación de menos cantidad de residuos. Después estamos trabajando, copiando buenas prácticas de otros países, en el tema de incentivar a que los negocios, los restaurantes, los centros comerciales cambien sus prácticas a bolsas biodegradables, por ejemplo. Y justamente nos acompaña el representante de Naciones Unidas para el tema de ambiente, porque Perú ha sido considerado la sede regional para esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy día 5 de junio, y estamos muy orgullosos porque es gracias al esfuerzo que Perú está mostrando hace varios años en la línea de buscar una ciudad saludable, un ambiente saludable para todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero se ha pensado en muy tarde. No sé si pudieras comentar algo. Sí, para nosotros es un gran honor estar aquí con el gobierno de Perú, la ministra del Medio Ambiente, en la celebración regional del Día Mundial del Medio Ambiente, en que estamos soñando de un mundo sin contaminación por plástico. Y por eso estamos aquí, para concientizar al mundo que ese es un problema, uno de los más grandes problemas que enfrentamos ahora, la contaminación por plástico, no solamente en el mar, pero también por tierra. Hemos calculado que más o menos cada año 13 millones de toneladas, hemos calculado que más o menos cada año 13 millones de toneladas de basura plástico llega al mar. Y este mata más de 100.000 organismos marinos. Es decir, nos está afectando, nos está destruyendo el medio ambiente y tenemos que tomar acción para protegerlo. Muy bien, ministra. Regresando al tema de la política de reciclaje, ¿se podría llegar a multar a una persona que no haga esa actividad? ¿Se ha contemplado eso? Bueno, en España me contaban que inclusive la policía lo que hace es abrir las bolsas para ver si uno ha segregado adecuadamente los residuos. Nosotros no estamos planteando llegar a ese extremo en el Perú en este momento. Lo que básicamente estamos haciendo es más bien incentivando las conductas que queremos. Sí esperamos que, por ejemplo, se empiece a cobrar por las bolsas de plástico de un solo uso. Eso sí esperamos. Esperamos también que los negocios no ofrezcan directamente las cañitas, los tuppers de Tecnopor. Básicamente como una política. Y ahí es donde estamos encontrando consensos. Esperamos que eso nos ayude a cambiar la cultura que tenemos hasta ahora. Y después de eso empezaremos a pensar en las actividades punitivas, se podría decir. Muchas gracias, Ministra. Entonces, aquí se da inicio a la Jornada Nacional de Limpieza de Playas. Hoy, 5 de junio, Día Mundial de Medio Ambiente. Recordemos que el plástico se demora en descomponerse entre 100 a 1.000 años. Así que hay que tomar conciencia y a cuidar nuestro medio ambiente. Regreso contigo, Carla. Muy bien, muchísimas gracias, Ronnie, por esta información y por hacer llegar a la Ministra nuestras preguntas desde aquí. Gracias.